Buenas que tal gente, como estan? Estamos en un nuevo video para el canal y si, y si, y si me he enterado de la ultima noticia que ha traido Pokemon Go Esta super archimega, genial, les voy a comentar todo esto, quédate del video de inicio a fin Para que sepas estas nuevas cosas que esta trayendo Niantic, es un evento global Asi que no solamente va a ser para Europa, Asia no, tambien Latinoamerica va a poder participar en esto Ya que hemos estado esperando esto mucho, pero mucho, mucho, mucho tiempo De acuerdo, les voy a traer la noticia, Pokemon Go, presentando Pokemon Go Travel Síguenos mientras Japón atrapa Pokemon y hacemos nuevos amigos, participa en el desafío global Catch para poder desbloquear increíbles recompensas en el juego Vamos a ver este video, de acuerdo? Perfecto, a ver, a ver, a ver Ok, Pokemon Go Travel Ok, hay personas que estan viajando a través del mundo para sus amigos Les vamos a ayudar para poder capturar 3 billones 3 billones de Pokemon En 7 días En 7 días El más que nos atrae, el más que nos atrae, el más que nos atrae Para todos Y todos los invitamos Si nos ayudamos a la ayuda de las personas alrededor del mundo para capturar 3 billones de Pokemon Si nos encontramos ¡J todos! Bes粟 Disculpt Veos Ya настal KOF En 7 días En 1 vez En 2 días Hoy no rayo ¡Ven üç notificadores de Pokemon Go Travel! Trae una ordenanza de pasión, la verdad, trae una visita internacional, por favor, vamos Y quiero saber que es lo nuevo que está trayendo Pokémon, que es lo que se trae entre manos ellos Dice Pokémon GO Travel Entrenadores, desde que se lanzó Pokémon GO nos encanta escuchar historias de entrenadores que se aventuran en el extranjero Y juegan con nuevos amigos diferentes en estos países Esto es lo que nos inspiró a crear Pokémon GO Travel, una nueva serie de videos para ver el mundo a través de los ojos de los Pokémon entrenadores Para empezar, Pokémon GO Travel está llevando un grupo de diversos entrenadores por todo el mundo a Japón Para ser el anfitrión de nuestro primer desafío global Bueno, esto creo que se amerita algo así como los desafíos que hubo en Estados Unidos Sobre las nuevas aves legendarias que iban a salir Pero veo que es algo diferente, espero que no suceda lo mismo que sucedió allá Y acá sí puedan hacerlo bien Segundo, únete a nosotros mientras descubrimos nuevos lugares, conoce gente nueva Y trabajemos juntos en un intento de atrapar a 3.000 millones de Pokémon solo en 7 días Jueguen junto a iCats, Koisha The Nerds y Rachel Kiriko Mientras aprenden más sobre nuestra cultura japonesa Inspira al mundo a jugar juntos y te informan sobre los increíbles recompensas que la comunidad desbloquea en el camino ¡Wow! O sea, vamos a ver a 3 personas viajar como si fueran youtubers de Pokémon, algo así Y vamos a ver qué es lo que van a hacer ellos Y aprender sobre esas cosas que ellos están aprendiendo también Las posibles recompensas y bonos incluye Atrapar 500 millones de Pokémon, doble de experiencia y 6 horas de polvos estelares No sé si cada uno va a tener en su módulo de Cebo 6 horas para poner en vez de media hora O va a ser a nivel mundial que van a poner módulos por 6 horas, no lo sé Pero, a ver, dice, más Pokémon aparecerán globalmente El Silver, con 1.5 billones de capturas tenemos las 6 horas Doble polvo estelar y doble de experiencia El primero, perdón, era de experiencia Y el gol, con 3 billones de capturas, o sea, los 3 billones de capturas en todo el mundo Vamos a poder tener a Farpech por 48 horas Dos días teniendo a Farpech Yo no tengo a Farpech todavía Y tenerlo sería genial para el canal poder buscar, capturarlo Tenemos solamente 48 horas y espero que en esas 48 horas no me suceda nada con la universidad, trabajo, etc. de cosas Para poder mostrarles en el video por fin una captura de Farpech Listo, tenemos doble polvo experiencia, doble caramelo No, doble polvo de experiencia, doble... Polvo estelar Y 6 horas también de bodulosebos y 48 horas, bueno, para Asia del Este Que va a tener a los... a Kangashkan, ¿no? Porque ahí no aparecían, pero ya, eso es para ellos Abastecerse de Pokéballs entrenadores El Global Catch Challenge comienza ahora y concluye con una celebración especial en el evento Pokémon GO Safari Zone en Tochori No sé si esto es lo que han estado rumorando, que han dicho que Ho-Ho va a aparecer No ha dicho nada Niantic, así que no especulo a lo que he visto en otros videos No voy a mencionar nada sobre eso Y comienza el 26 de novie... y finaliza el 26 de noviembre No podemos esperar para llevarte con... para llevarte con esta increíble aventura Y escuchar lo que piensas acerca de la gira... de la gira de Pokémon GO Travel Se me lengua la traba Publicaremos actualizaciones diarias sobre las aventuras de Rachel, Tiffany, Gaby y León Y también tenemos curiosidad por ver sus actualizaciones en un viaje Aventurarnos en una nueva parte de la ciudad Comparte tu historia en Pokémon GO Travel con nosotros en esta semana En tus canales de redes sociales favoritos O sea, José Dugames El equipo de Pokémon GO Ok, a ver... Está súper súper genial esto, de verdad Está archi mega genial esto Espero que puedan sacar nuevas cosas en Pokémon GO Y vamos a salir a capturar Solamente necesitamos 3 billones de capturas Bueno, por ende, Pokémon GO Company también ha sacado un spam de Pokémon por todos lados Así en tu caso no aparecía antes, pues ahora aparecerá, ¿no? Y nada, necesito llegar a los 3 billones Bueno, todo el mundo necesita llegar a los 3 billones Quiero ese Farpage, quiero ese Farpage En verdad, quiero ese Farpage Nada más, esta es la noticia que les traía antes del segundo capítulo de Pokémon GO Alola Que ya está subiendo, de verdad Y nada más, muchachos Está súper súper genial esto Me ha gustado bastante Y nada, vamos a ver qué es lo que va a traer ahora Pokémon nuevamente Y nada más, muchachos Salgan a capturar ahora que necesitamos Esos 3 billones de capturas No se olviden de suscribirse hasta en el botón de acá abajo Es sumamente gratis Recuerden que subo video de Pokémon GO todos los días De Pokémon en general Y activen la campana para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video Como por ejemplo este ahora Que les traigo las noticias calientitas y fresquitas Que están saliendo ahora Y nada más, muchachos Ese es el video por mientras del día de hoy Y yo me despido Yo soy José Du Esto es José Du Games Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!